Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Colfuegos. Este es el sorteo 4805 de La Caribeña, autorizado por Edusuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edusuerte en el Departamento del Atlántico y Asdrúbal Montero del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 7509. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de edusuerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 4. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota, el número 8. 44-88. 44-88 es nuestro número ganador en esta tarde de domingo 12 de junio de 2022.